Un mensaje de Dios para tu vida Antes de que el Señor llegara a nuestra vida Nosotros estábamos en la misma condición Que los que ahora no están en Cristo Jesús Hoy estamos en Cristo Jesús Y al estar en Cristo Jesús Tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios Todos los días, en cada instante de nuestra vida El apóstol Pedro, conociendo que él Es una de las piedras Porque el Señor así lo nombró, ¿verdad? Cuando Jesús le pregunta a ellos Que quien decía la gente que era él Ellos contestaron Unos dicen que eres Elías Otros que Juan el Bautista O alguno de los profetas Y Jesús les lleva y les dice ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro contesta y dice Tú eres el hijo del Dios viviente Entonces, cuando Pedro hace aquella declaración Jesús le contesta y le dice Bienaventurado Simón Porque esto no te reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Y luego le declara y le dice Y yo también te digo Que tú eres piedra, ¿verdad? Piedra, Pedro quiere decir piedra Entonces, el apóstol Pedro Conociendo, mis amados hermanos Lo que significaba para él Y lo que somos cada uno de nosotros En Cristo Jesús Él nos hace una invitación Es el anhelo de él Que así como ellos Estaban en las manos de Cristo Siendo como una piedra más En el edificio del cuerpo de Cristo Así cada uno de los miembros De la iglesia de Cristo Nos acerquemos a Dios Por eso dice acá Donde estamos leyendo La palabra del Señor Primera de Pedro capítulo 2 Verso 4 Acercaos a él Oiga bien lo que dice Acercaos a él ¿A quién? A Cristo Jesús ¿A quién? A Cristo Jesús ¿Por qué? Porque él es la piedra viva Y si estamos en Cristo Entonces nosotros tenemos que estar Edificados sobre Cristo Porque si nosotros estamos Edificando nuestra vida O estamos constantemente Viniendo a Dios en Cristo Entonces no seremos Un miembro más De una organización O de una iglesia Sino que seremos Piedras vivas En un edificio especial Porque las piedras Se ponen En el fundamento De toda construcción ¿Sí o no? Aquí en México He visto algunas Construcciones Que le ponen Mucha piedra En el cimiento En mi país No es así Ahí es diferente Pero aquí le ponen Mucha piedra En el cimiento Entonces Nosotros Según la palabra De Dios Somos piedras ¿Verdad? Que estamos Sobre Cristo Porque Cristo Es la piedra Principal Principal del edificio Cristo es el fundamento De este edificio Que nosotros Vamos Y tenemos Y somos Y estamos Edificando ¿Amén? ¿Sí me entiende hermano? Entonces dice el apóstol Pablo El apóstol Pedro Perdón Acercaos a él Piedra viva Aquí hay un punto Interesante La iglesia Católica Apostólica Y romana Enseña que esa piedra Es Pedro ¿Verdad? Porque dicen que Jesús Dijo que sobre la piedra Que es Pedro E iba a edificar La iglesia Pero Pedro Desbarata Esa enseñanza Porque si Pedro Fuera La piedra Principal Del edificio Pedro Entonces No estaría Diciendo Que nosotros Como él Que es una piedra También En el edificio Nos acerquemos A Cristo Porque cuando dice Acercaos a él Piedra viva Desechada Ciertamente Por los hombres Más para Dios Que Escogida Y preciosa ¿Quién es esa piedra Escogida Y preciosa Y desechada Por los hombres? Es Cristo Jesús Cristo Jesús Es esa piedra Preciosa Para Dios Escogida Para Dios A Dios Le plasió Escoger A Cristo Es decir Darnos A Cristo Como el fundamento De la casa espiritual De Dios Pero ahora Nosotros Cada uno Somos parte De esa casa espiritual De Dios Pero no puede No puede Una piedra Ser parte De una De una casa Si esa piedra No está Edificada Es sobre El fundamento Que el constructor Ha puesto Nosotros Como hijos De Dios Por eso es que El apóstol Pedro Dice Acercaos A él Piedra viva Porque si tú Y yo No estamos En Cristo Entonces vamos A ser una piedra Pero Sin vida Sin utilidad Dentro De la casa espiritual De Dios Y el Señor El Espíritu Santo A través de Pedro Nos está invitando A usted Y a mí Que nos acerquemos A Dios No está hablando De la conversión Aquí No está hablando Del momento Cuando venimos A Cristo Y le entregamos Nuestra vida Está hablando De nuestra relación Continua Con Cristo Jesús Para poder estar Vivos Nosotros Como piedras Que están Formando La casa Espiritual De Dios Amén En la antigüedad Había un templo En Jerusalén Ahorita no lo hay Un templo Que construyeron Ahí El Rey David Tuvo el deseo Y Salomón Lo construyó Y ese templo Era un templo Sagrado Un lugar Santo Sagrado Todo el edificio Toditito El recinto Que ocupaba El edificio O todo El terreno Que ocupaba El edificio Donde estaba El templo Era sagrado Y en griego Mis amados Hermanos Hay dos palabras Que distinguen A un templo Y la palabra Que describe El templo Dieron Eso significa A la casa Al edificio Al templo Y esa es La palabra Griega Que se utiliza Para referirse Al templo Donde estaba Es decir El recinto Una casa Un edificio Pero La palabra Que se Que se describe El templo espiritual De Dios Es distinto Es Naos Del griego La palabra Naos En griego A nuestro español Signiría Un templo Pero no Un templo Como aquel Sino Un lugar Donde habita Dios En el templo De Salomón Había un lugar Donde habitaba Dios Uno es el templo Donde estaban Los lugares Santos Los atrios Y todo Pero el lugar Del lugar Santísimo Es el que se Describe como Naos En griego ¿Por qué? Porque ahí es Donde mora Dios Ahí es donde Se manifiesta Dios Pero ahora En nuestro tiempo En el tiempo De la gracia Entonces ya no es La primera Parra La primera Palabra Yerom Si no Ahora es Naos ¿Por qué? Porque ahora En el templo Espiritual No hay un patio No Todos nosotros Somos El templo Del Dios Viviente Y Cristo Mora En nosotros Así como Se manifestaba La gloria De Dios En el arca Del pacto Así se debe De manifestar La gloria De Dios En cada uno De nosotros Pero para que La gloria De Dios Se manifieste Nosotros Tenemos que Estar Acercándonos A Cristo Día Día Constantemente Para que Su nombre Sea glorificado Por eso Es necesario Que cada Creyente En Cristo Jesús No tengamos El evangelio Como otra Religión No hermanos Es una Relación Con Dios La que debemos De tener De tener Horas Del día Los 365 Días Del año Usted me puede Decir Pero pastor No puedo Estar en la Iglesia Siempre No necesitas Estar en la Casa de Dios Todos los días Las 24 Horas Para honrar Y bendecir El nombre De Dios Sino que Eso Mis amados Hermanos Lo podemos Hacer Donde Quiera Que nosotros Estamos Porque si Nosotros Nos acercamos A Dios Entonces La gloria De Dios Se va A mover En nosotros Y cuando Tengamos Necesidad No vamos A correr Desesperados No Vamos A estar Firmes En Cristo Jesús Amén Cuantos Estamos En Cristo Aquí Entonces Veamos Lo que Dice La palabra Del Señor Que dice Vosotros También Como piedras Vivas Sed Edificados Oiga Como que Como casa Espiritual Se da cuenta Lo que es Usted Hermano Si está Consciente Lo que Lo que Somos En Cristo Verdad Que no Somos Entonces Cualquier Persona Por ahí Que deambula Triste Que no Tiene Nada Que hacer O que No Tiene Quien Por Él En la Vida O así O si No Hermanos Imagínese O piense Dios Lo escogió A usted Entre Millones De Mexicanos Dios Lo escogió A usted Y lo Puso Lo tomó Como una Piedra Para Poder Construir Su Propia Casa Ahora No es Un Templo Pero aquí Este Es un Edificio Donde Nos Reunimos Y podemos Decirle Vamos A la Casa Del Señor Pero El Templo Donde Mora Dios Es Usted Es Usted Si Me Entiende Hermano Entonces Nosotros Usted Y Yo Somos Piedras Que Dice Que Vosotros También Como Piedras Vivas Pero Acuérdese No Podemos Tener Vida Si No Estamos Sobre La Principal Piedra Quien Es La Principal Piedra Es Cristo Jesús Entonces Nosotros Tenemos Que Buscar Yo Sé Que Hay Necesidades Yo Sé Que Hay Lucha Yo Sé Que Hay Preocupaciones Pero Echemos Toda Nuestra Ansiedad Sobre Él Y Nosotros No Nos Soltemos De Cristo Permanezcamos En Cristo Porque Él Es Grande Y Poderoso Y Él Puede Suplir Nuestras Necesidades Conforme Su Riqueza En Gloria Él Puede Guardarnos Él Puede Bendecir Nos O Sea La Prioridad No Es No Deben De Ser Nuestras Necesidades Nuestra Prioridad Es Estar En Cristo ¿Me Entiendes Hermano? La Parte Más Importante De Tu Vida Es Estar En Cristo Porque Si Estamos En Cristo Vamos A Tener Vida Y Si Tenemos Vida Somos De Cristo Y Si Somos De Cristo Cristo Está Con Nosotros Y Si Él Con Nosotros Quien Contra Nosotros Si Me Explico Hermano Pero Para Eso Hay Que Estar Constantemente En Adoración A Dios Veamos Por Que Porque Vosotros También Como Piedras Vivas Sed Edificados Como Casa Espiritual Y Sacerdocio Hermanos Esto Está Complicado Pero Acordémonos Que Jesús Era el Hijo De Dios Que Más Era Jesús Era Emanuel Dios Con Nosotros Que Más Es Jesús Cuántos Títulos Tiene Jesús Se Le Dieron A Jesús Jesús Es Emanuel Dios Con Nosotros Jesús Es El Hijo De Dios Jesús Es El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Jesús Es El Sumo Sacerdote Si Me Entiendes Hermano Te Das Cuenta Todos Los Papeles Que Desempeña Jesús Entonces Nosotros Somos Piedras Y Somos El Edificio Somos La Casa Espiritual De Dios Pero También Al Mismo Tiempo Somos Los Sacerdotes De Dios Si Me Entiendes Hermano Entonces Si Somos La Casa De Dios No Se Nos Olvide Somos El Templo Del Dios Vivo La Gloria De Dios Que Se Movió En El T En El Lugar Santísimo Es La Misma Gloria De Dios Que Se Debe De Mover En Tu Vida Y En Mi Vida Bendito El Nombre Del Señor Y Tú Me Puedes Decir Pero Pastor ¿Por qué No Se Mueve En Mi Vida Porque No Estamos En Cristo Venimos Solamente Cuando Tenemos Necesidad Hermanos No Es Así La Vida Cristiana La Vida Cristiana Es Abrir Mis Ojos Y El Primer Pensamiento Bendito Sea Dios Porque Pude Abrir Mis Ojos Me Voy A Acostar Bendito Sea Dios Que Terminó Este Día Señor Gracias Porque Me Has Guardado Que Voy A Comer Bendito Sea Dios Porque El Señor Suplió Para Mi Alimento Bendito Su Nombre Para Siempre Es Tener Una Vida De Oración Con Dios Sed Edificados Como Casa Espiritual No Se Nos Olvide Dios No Habita En Templos Hechos De Mano A Dios Le Plaseo Escogerte A Ti Escogerme A Mi Para Ser Parte Para Para Que Tú Y Yo Construyamos Su Habitación Donde Debe De Estar El Altar Del Sacrificio Para Dios Y Quienes Son Los Que Deben De Sacrificio Ahí En Tu Corazón Debe De Estar El Altar De Sacrificio Para Dios Y Quien Es El Que Debe De Adorar En Ese Altar Eres Tú Mismo Yo Mismo Cristo Quiere Un Altar En Nuestro Corazón Y Quiere Que Ahí Mismo En Ese Altar Adoremos Tú Y Yo Y Cuando Tú Y Yo Adoremos Entonces Su Gloria Se Va A Manifestar Si Estás Triste Vas A Ser Fortalecido Si Te Sientes Que Vas A Morir Vas A Tener Vida Porque Cristo Es Vida Y Donde Él Está Hay Vida Bendito Su Nombre Para Siempre Al Rey Ojalá Me Entiendas Por eso Es Que No Es Pedro La Piedra Principal De La Iglesia No Es Cristo La Piedra Y Pedro Como Tú Y Yo Una Piedra Más Que Va Creciendo Que Va Edificándose Ahí Que Hermoso Es Dios Verdad Te Cuesta Comprender Porque Somos Tan Mal Agradecidos Con Dios Y Por Todo Peleamos Con Él Contra Él Cuando Lo único Que Es Honrarnos Concediéndonos La Oportunidad De Ser Parte De Su Templo Dios Quiere Moverse En Tu Vida En La Antigüedad Cuando Inauguraron El Templo De Salomón Dice Que Empezaron A Sacrificar Los Sacerdotes Todos Los Corderitos Hay Y Un Instante Que La Nube Se Puso Sobre El Templo Y Dice Que Nadie Podía Ministrar Más Porque La Gloria de Dios Y Llenó Aquella Casa Donde Estaba Es Lo Mismo Que Quiere Hacer Dios Con Tu Vida Si Me Entiendes Hermano La Gloria De Dios Quiere Descender Sobre Tu Vida De Manera Que Tú Ya No Puedas Ni Si Quiera Orar Sino Que Solamente Gozarte En La Presencia De Dios Pero Pastor Como Logro Eso Acercándote A Dios Todos Los Días Somos Ministros Somos Sacerdotes Entonces Como Sacerdotes Tenemos Que Vivir Adorando A Dios Que Estoy En Mi Trabajo Estoy En Comunión Con Dios A Mi No Me Tienes Que Contar Eso Yo Sé Que Es Trabajar Y Estar Sintiendo La Presencia De Dios Yo Sé Que Es Ir Manejando El Automóvil Y Sentir La Presencia De Dios Y Pastor No Choca No Porque Va El Espíritu Santo Dirigiendo Mi Camino Pastor No Se Quemó Trabajé Con Aceite A Altas Temperaturas Nunca Me Quemé Porque Dios Estaba Conmigo Él Es Quien Adiestra Nuestras Manos Para La Batalla Bendito Su Nombre Por Eso Dice El Apóstol Pedro Sed Edificados Como Casa Espiritual Y Sacerdocio Santo Para Que Para Ofrecer Sacrificios Acerquémonos A Él Que Es La Piedra Viva Y Dice Porque Somos Los Que Estamos Edificando La Casa Espiritual De Dios Que Precioso Estamos Edificados La Casa Espiritual De Dios Pero En La Casa Espiritual Tienen Que Haber Sacerdotes Y Tienen Que Sacrificar A Dios Porque Dios No Quiere Una Casa Que Solamente Que Esté Ahí Sola No Dios Quiere Que Haya Vida En Esa Casa Y Quienes Le Dan Vida A Esa Casa El Dios De Los Cielos Por Medio De Cristo Jesús Cuando Los Sacerdotes Ministran Y Adoran En La Presencia De Dios Entonces En Nosotros Debe De Haber Vida En Nuestras Casas Debe De Haber Vida En Nuestros Trabajos Tiene Que Haber Vida Donde Quiera Que Vamos Tiene Que Haber Vida Porque Somos Sacerdotes De Dios Bendito Su Nombre Para Siempre Pero Como Vamos A Sacrificar Ahí Mire Lo Que Dice La Palabra Para Ofrecer Que Sacrificios Espirituales Aceptables A Dios Por Medio De Quien Es Decir No Podemos Nosotros Ministrar Si No Estamos En Cristo Jesús Por Eso Es Que Los Que Adoran A Buda Los Que Adoran A Que A La Muerte No Pueden Adorar Al Dios Verdadero Los Los Que Pueden Adorar Al Dios Verdadero Y Los Que Pueden Sacrificar Al Dios Verdadero Somos Los Que Dios Ha Escogido Para Hacer De Ellos Un Grupo Un Real Sacerdocio Amén Un Pueblo Apartado Para Honrar Y Bendecir Y Ministrar En La Casa De Dios En El altar De Dios Quienes Son Las Piedras Vivas Que Forman La Casa Espiritual De Dios Somos Nosotros Usted Y Yo Y Si Usted No Le Ha Entregado La Vida Al Señor Más Vale Que Le Entregue La Vida A Cristo Que Se Arrepienta De Sus Pecados Y Reconozca Que Solo Jesús Puede Perdonar Sus Pecados Entonces Se Convertirá En Una Casa Espiritual Porque Viniendo A La Iglesia A La Iglesia Que Vaya No Se Convierte En Piedra Se Convierte En Piedra Cuando Se Arrepiente Y Reconoce Delante De Dios Que Es Un Pecador Y Eso Es Lo Que Ahora Ya No Se Predica Se Nos Dice Venga Cristo Y Los Problemas Se Le Van A Solucionar No Es Así Hermanos Ese Es Un Error De Enseñanza El Mensaje Del Evangelio Es Para Arrepentimiento Y Perdón De Pecados Amén Si Usted Dice Voy A Meterme A La Iglesia A Ver Si Cambio No Cambias Porque La Iglesia No Cambia El Pastor No Cambia Sabes Cuando Vas A Cambiar Cuando Reconozcas Que Necesitas A Dios En Tu Y Reconozcas Que Eres Un Pecador Empedernido Y Te Arrepientas De Tu Pecado Y Le Pidas Perdón A Él Y Te Conviertas En Piedra Viva Y Te Mantengas En Cristo Entonces Cristo Va Va Y Y Y Tu Serás Diferente Para La Gloria De Su Nombre Porque Cristo Será Formando En Ti Esa Piedra Que Tiene Que Estar En La Casa De Dios Bendito El Nombre Del Señor Dice Primera De Corintios Capítulo 10 Verso 3 También Todos Ellos Comieron El Mismo Alimento Espiritual Y Todos Que Dice Bebieron La Misma Bebida Espiritual Porque Bebían De La Roca Que Espiritual Que Lo Seguía La Cual Era Cristo Hablando Del Antiguo Tiempo El Pueblo De Israel Tuvo Sede En El Desierto Y Estaban Peleando Y Echándole La Culpa A Moisés Y Diciéndole Nos Sacaste De Egipto Donde Había Abundante Agua Para Que Nos Muriéramos Aquí En El Desierto Y Moisés Lleva La Petición A Dios Y Dios Hace Que Brote Agua De Una Peña Oh Dios Y Dice Que Esa Peña Era Cristo Ahora Entiendes Quien Es la Piedra Principal De Nuestra Vida Es Cristo Porque Si Cristo Es La Peña La Roca La Primera Piedra Del Fundamento De Tu Vida Entonces Tu Tendrás Vida Cuando Llegue La Necesidad Vas A A A El Y El Te Fluirá Te Alimentará Te Sustentará Así Como Sustentó Al Pueblo Hebreo En El Desierto Bendito Su Nombre Para Siempre Cuanto Nos Gozamos De Estar En Cristo Jesús De Le Gloria Al Rey Dios Es Bueno Y Maravilloso Amén Lucas 2 233 Dice José La Madre Del Niño Estaba Asombrada De Todo Lo Que Él Decía De Él Se Decía El 33 Dice Simón Les Dijo Los Bendijo Perdón Simón Los Bendijo Y Amaría La Madre Del Niño Le Dijo Tu Hijo Ha Venido Para Que Muchos Que En Israel Caigan O Sean Levantados Será Una Señal Que Muchos Rechazarán Eso Es Jesús Jesús Entonces Es Roca De Vida Jesús Es El Cordero De Dios Que Limpió Nuestros Pecados Jesús Es Nuestro Sumo Sacerdote Que Intercede Delante Del Padre Por Todos Nosotros Por Eso Entre Nosotros No Hay Sumo Sacerdote Porque No Hay Porque Uno Es El Sumo Sacerdote En La Casa Espiritual De Dios Y No Es Un Hombre Terrenal Nacido De Engendrado Por Un Hombre Terrenal Sino Es Cristo Nuestro Señor Y Salvador Bendito Su Nombre Para Siempre Él Es El Sumo Sacerdote En La Casa Espiritual De Dios Y Todos Nosotros Sacerdotes Juntamente Con Cristo Amén O No Amén Cuántos Sacerdotes Sabemos Aquí Cuántos Sacerdotes Sabemos Aquí Hombres Y Mujeres Bendito El Nombre De Dios En El Mundo Las Mujeres Andan Reclamando Sus Derechos En Cristo El Señor Les Ha Dado Un Derecho Especial Cual Pastor Todos Hombres Y Mujeres Somos Parte Del Sacerdocio De Dios Somos Iguales En El Estado Espiritual De Dios Amén La Mujer Puede Ministrar En Su Altar Para Con Dios Y El Hombre Puede Ministrar En Su Altar Para Con Dios En Donde En Su Corazón Bendito El Nombre Del Señor Mujeres De Dios Gócense Porque Dios Puede Hacer Que La Gloria De Dios Descienda Sobre Ustedes Pero Para Eso Necesitan Que Estar Ministrando Estar Edificando Estar Día A Día En La Roca Amén Día A Día En La Roca Quien Es La Roca Cristo Verdad Esa Roca Que Fue Desechada Por Los Israelitas Bien Dice Que Vino A Levantar A Un Y Otro Rechazaron Y Otros Tropezaron Sobre Ella Porque Un Grupo Pequeño De Judíos Ha Recibido A Jesús Como Señor Pero Una Mayor No Ha Recibido A Jesús Como Señor Y Lo Siguen Rechazando Hasta El Día De Hoy Pero Bendito Sea Dios Los Judíos Rechazaron A Su Mesías Y Nosotros Lo Hemos Recibido Y Por Cuanto Le Hemos Recibido Ahora También Somos Casa Espiritual De Dios Los Judíos Todavía Están Esperando Su Templo Mientras Que Nosotros Somos El Templo Del Dios Vivo Bendito El Nombre Del Señor Que Escuchen Los Judíos Los Gentiles Somos El Templo Del Dios Vivo En Cristo Jesús Acuérdese En Cristo Jesús Sin Cristo No Somos Nada Pero En Cristo Somos La Casa Espiritual De Dios Amén Precioso ¿Verdad? Por eso Simeón Aquel Hombre De Dios Que Estaba En El Templo Cuando Fueron María Y José A Presentar Al Niño Él Dice Tu Hijo Oh Dios Va a ser Para levantamiento De Muchos Y Tropiezo Para Muchos En La Casa De Israel Que Tremendo ¿Verdad? Pero ¿Por qué? Porque Es la Piedra Escogida Por Dios Para Dar Vida A Las Demás Piedritas Que Somos Nosotros En Cristo Jesús Amén Bendito Su Nombre Para Siempre Entonces Somos Jesús En La Piedra Reprobada Por Los Hombres Pero Escogida Por Dios Para Darnos Vidas A Todas Las Otras Piedritas Que Somos Tú Y Yo Los Lavados Redimidos Con La Sangre De Cristo Bendito Su Nombre Para Siempre Primera De Corintios 3 11 Dice Porque Nadie Pone Nadie Puede Poner Otro Fundamento Que Puesto El Cual Es Cristo Jesús O Sea Hay Una Sola Forma De Poder Adorar A Dios De Poder Tener Vida En Dios Y Cual Es Esa Forma Por Cristo Porque Quien Lo Decidió Dios Y El Fundamento Es Algo Que Que Se Puede Mover Porque No Se Puede Mover Porque Si Se Mueve Todo El Edificio Se Viene Abajo Se Destruye La Casa Imagínense Que Pedro Fue El Fundamento De La Casa Espiritual De Dios Que Tiempo Se Hubiese Derrumbado Porque Un Día El Apóstol Pablo Tuvo Que Llamarle La Atención Al Apóstol Pedro Porque Andaba Dicen Por ahí De Hipócrita Que Está Diciendo Pastor Si Si Cuando Estaba Con Los Judillos Era Todo Un Judillo Pero Cuando Se Iban Los Judillos Le Daba Igual Comer Con Los Gentiles Y Estaba Mal No Tenía Libertad Pero Su Actitud No Era La Correcta Su Actitud Tenía Que Ser La Misma Estuviera Con Los Judillos O No Estuviera Con Los Judillos Eso Es lo Que Le Reprochó El Apóstol Pablo Y No Pablo El Señor A Él Porque Siendo Él Libre Tenía Que Ser De Una Sola Pieza Dicen Usted De Verdad Así Tenemos Que Ser Hermanos Pero Que Diste Que Nos Vemos Otro Hermano Por Ahí Dicen Aquí Me Porto Bien Porque Allá Anda El Hermano Pero Si No Está El Hermano Pues Hago Lo Que Yo Quiera Verdad Que Es Eso Que Es Eso Estaremos Sobre La Roca Principal Que Es Cristo Con Exactitud No Entonces Por Eso La Gloria De Dios No Se Puede Manifestar En Nuestra Vida Entonces Cuando Nosotros Seamos De Una Misma Pieza Yo Soy Hijo De Dios Aunque Este En La Iglesia Y Cuando Estoy Entre Los Pecadores Sigo Siendo Hijo De Dios Amén O No Amén Oro Oro Para Para Comer Frente A Los Hermanos Y Oro Para Comer Frente A Los Que No Son Mis Hermanos Porque Yo Soy Piedra Viva Y Estoy Para Sacrificar A Cristo Y Estoy Sacrificando Cuando Estoy Llorando Con Mis Hermanos Y Cuando Estoy En Medio De Los Que No Son Mis Hermanos Porque Mi Dios Es Aquí Como Lo Es Aquí Y Yo Soy Ministro De Dios Aquí Y Soy Ministro De Dios Aquí También Soy Casa De Dios Aquí Y Soy Casa De Dios Aquí También Entonces Donde Quiera Que Usted Este Usted Es Una Piedra Viva Es Un Sacerdote Para La Gloria De Dios Amén Ahora Entiende Por qué Lo Que Tocaba José Allá En Egipto Era Prosperado Porque Si Hombre Era Hijo De Dios Aquí Y Era Hijo De Dios En La Recámara Cuando La Mujer De Potifar Quiso Acostarse Con Él Cuando Dice La Palabra Del Señor Aquí Donde Estamos Leyendo Porque Nadie Pone Puede Poner Otro Fundamento Que Yendo Primera De Corintios Capítulo 3 Verso 11 Vayamos Avanzando Efesios Capítulo 2 Verso 20 Ahora Si Búsquelo En su Biblia Edificados Sobre El Fundamento De Los Apóstoles Y Profetas Que Dice Siendo La Principal Piedra Del Ángulo ¿Quién? ¿Quién Es La Principal Piedra Del Ángulo Pedro ¿Quién Es? Es Cristo O sea La La Piedra Principal Del Fundamento Es Cristo Y Sobre Cristo ¿Quién? Los Apóstoles Y Sobre Los Apóstoles ¿Quién Más? Los Profetas Y Sobre Los Profetas ¿Quién Más? Este Verso Lo Toman Los Apóstoles De La Prosperidad Y Los Profetas De La Prosperidad También Pero No Está Hablando De Ellos Ahí ¿De Quién Está Hablando Entonces Ahí Está Hablando De Pedro ¿De Quién Más? De Juan ¿De Quién Más? De Mateo ¿Quién Más? De Andrés ¿Quién Más? Todos Los Disípulos Y Cuando Dice Profetas ¿A quién Se Está Refiriendo? A Moisés A Elías ¿A quién Más? A Eliseo A Jeremías A Isaías A Daniel A Ezequías No Perdón A Malaquías ¿A quién Más? A Amos Daniel Jonás ¿Quién Más? Zacarías Audías Todos Esos A Esos Son Los Profetas De Quien Se Está Hablando Aquí Los Apóstoles De Quien Se Está Hablando Aquí Son Los Apóstoles De Cristo Los Que Escribieron La Bendita Palabra De Dios Entre Ellos El Apóstol Pablo De Eso Se Está Hablando Allí Entonces Sobre Quien Tenemos Que Edificar Nuestra Vida Espiritual Sobre La Enseñanza De Los Profetas De Los Apóstoles Siendo El Primero Que Dio La Enseñanza Cristo Mismo Bendito Su Nombre Para Siempre Por Eso Él Es La Principal Piedra No Hay otra Dottrina No Hay una Nueva Revelación Todo Está Escrito En la Palabra De Dios Desde Génesis Hasta Apocalipsis Si Ahí Tenemos Que Edificar Nuestra Vida Espiritual Y Sacrificar En ese Altar Que Tenemos En Nuestro Corazón Bendito Su Nombre Para Siempre Dele Gloria Al Rey Si Lo Cree Precioso Es Dios Verdad Verso 21 Que Dice Que Dice El Verso 21 En el Cual En quien Todo El Edificio Bien Coordinado Que Dice Va Creciendo Para Hacer Que Un Templo Santo De Que Templo Está Hablando Hermanos Del Templo Que Somos Nosotros Usted Es Una Piedrecita Yo Soy Una Piedrecita Y Ahí Va Ahí Tenemos Que Ir Edificando Nuestra Vida Sobre La Piedra Principal Que Es Cristo Y Todos Formamos La Casa De Dios Si Yo Le Pregunto Donde Mora El Espíritu Santo Mora En Nosotros Y Quien Es El Espíritu Santo Es Dios Amén O No Amén Entonces El Espíritu Santo Que Nosotros Nombramos Es Dios Y Donde Mora Dios Espíritu Mora En Nosotros Por Eso Iglesia Amada Cuidémonos Honremos A Dios Porque Porque Somos La Casa Del Dios Viviente Por Eso No Estás En El Catolicismo Donde Todo Es La Misa Después A Tomar Después A Con La Mujer Ajena No Somos Casa De Dios Y Dice Que Somos En Quien Todo El Edificio Bien Coordinado Que Dice Va Creciendo Para Hacer Un Templo Santo Al Señor Tu Vida Y Mi Vida Tiene Que Verse Como Casa De Dios Por Eso Lo Que Hablamos Tiene Que Ser De Acuerdo A Dios Porque La Gloria De Dios Se Va Mover En Tu Vida De Acuerdo A Lo Que Tu Sacrifiques Amén Ahora Que Vamos A Sacrificar Hay Tantas Cosas Que Sacrificar Para Dios Pero Dice El Salmo 4 Verso 5 Ofrezcan Al Señor Sacrificios De Justicia Y Pongan Su Confianza En Él Que Vamos A Sacrificar Los Sacerdotes De Dios En La Casa De Dios Dice Ofrezcan Al Señor Sacrificio De Justicia Quien Va Sacrificar Eso Nosotros Ya No Nos Quejemos De La Injusticia Del Gobierno Empecemos A Sacrificar Nosotros Justicia En El Altar De Nuestro Corazón Y Cuando Empieces A Sacrificar Justicia Vas A Sacrificar Justicia Aquel Que Te Ha Sido Injusto Eso Es Sacrificar Justicia Es Decir Aquel Hombre Aquella Mujer Que Ha Sido Injusto Contigo Tú Tienes Que Ser Justo Con Ella O Con Él Como Pastor Si Porque Ese Es Uno De Los Sacrificios Primeros Que Espera Dios En Su Casa Espiritual De Quien De Los Sacerdotes De Dios Si Quienes Son Los Sacerdotes Ahora Somos Nosotros Mismos Entonces Tenemos Que Sacrificar Justicia En Nuestra Vida Que Más Vamos A Sacrificar Salmo 50 Verso 14 Y 15 Dicen Yo Soy El Dios Altísimo En Vez De Sacrificios Ofrecerme Que Alabanza Y Cumple Todos Los Votos Que Me Hagas Invócame En El Día De La Angustia Y Yo Te Libraré Y Tú Me Honrarás Oiga Bien Lo Que Estamos Leyendo Salmo 50 Verso Que Le Dije 14 Y 15 Dice Yo Soy El Dios Viviente Dios Está Identificando Con Nosotros Y Luego Dice En Vez De Sacrificios Ofréce Me Que Alabanza Y Cumple Todos Los Votos Que Me Hagas Que Quiere Dios Entonces Ahora De Nosotros Que Traigamos Un Corderito Y Lo Degollemos Aquí No Ya No Ya no Quiere Sangre El Señor Quiere Que Tú Y Yo Sacrifiquemos Alabanza Que Estoy Triste Pastor Pues Ahí Tienes Que Sacrificar Alabanza Dios Que Me Quede Sin Empleo Pastor Ahí Tienes Que Sacrificar Alabanza Dios Por Eso Se Llama Sacrificio Porque No Hay Ánimo Pero Lo Vamos A Hacer Para Honra Y Gloria De Nuestro Padre Celestial Bendito Su Nombre Para Siempre Amén Que Precioso Verdad Dice La Palabra Del Señor En Oseas Verso 14 Capítulo 14 Verso 2 Llevad Con Vosotros Palabra De Que De Súplica Y Volved Al Señor Y Decidle Quita Toda Iniquidad Y Acepta El Bien Y Ofreceremos La Ofrenda De Que De Nuestros Labios Bendito El Nombre Del Señor Vea Cómo Tenemos Que Sacrificar Nosotros Esto Es Adorar A Dios En La Casa Espiritual De Dios Queremos Hacerlo O Ya Se Desanimó Porque Estábamos Bien Animados Siendo La Casa De Dios Y Siendo Piedras Vivas Pero Dios Quiere Una Casa Y Quiere Que En Su Casa Alguien Le Adore Y Quien Le Debe De Adorar Somos Nosotros Mismos Amén Y Cómo Vamos A Adorar Sacrificio De Alabanza Sacrificio De Justicia Eso Es Constante Relación Con Dios Bendito Su Nombre Para Siempre De Le Gloria A Dios Si Lo Cree Salmo 51 Verso 15 Al 17 Dicen Así Señor Abre Mis Labios Y Publicará Mi Boca Tu Alabanza Que Precioso Que No Puedo Cantar Que No Tengo Ganas Pero Yo Soy Sacerdote Y Tengo Que Edificarme La Piedra Viva Entonces Señor No Tengo Ganas Pero Abre Mis Labios Porque No Quiero Ser Un Sacerdote Flojo Señor Quiero Ser Un Sacerdote Que Sacrifique Alabanza Tu Nombre Las 24 Horas Al Día Bendito Su Nombre Para Siempre Amén Dice La Palabra Del Señor Señor Abre Mis Labios Y Publicaré Mi Mi Boca Y Publicaré Mi Boca Tu Alabanza Porque No Quiere Sacrificio Que Yo Lo Daría No Quiere Solo Caustos Los Sacrificios De Dios Son El Espíritu Quebrantado Y El Corazón Contricto Y Humillado No Desap No Despeciarás Tu O Dios ¿Cuáles Son Los Sacrificios A Dios Entonces ¿Cuáles Son Los Sacrificios Que Quiere Dios ¿Cuáles Son Los Sacrificios Que Tú Y Yo Tenemos Que Traerle A Dios Un Corazón Quebrantado Un Espíritu Quebrantado Un Corazón Humillado Oh Dios Y Entonces La Gloria De Dios Se Va A Mover En Tu Vida Amén Y Entonces Tú Tendrás La Seguridad Que Levantas Tus Manos Y Clamas A Dios Y Tu Oración No Se Quede En El Techo Si No Sube Y Mueve La Misma Gloria De Dios Dale Gloria A Dios No Es La Oración Del Pastor Que Debe De Mover La Gloria De Dios A Tu Favor Eres Tú El Que Debe De Mover La Gloria De Dios Amén El Pastor Debe De Mover La Gloria De Dios A Su Propio Favor Porque Si No La Mueve Olvídate Se Derrumba Igual Que Todos Los Demás Porque Somos Hombres Débiles Pero Todo Lo Podemos En Cristo Que Nos Fortalece Bendito El Nombre De Dios Podemos Alabar A Dios Podemos Alabar A Dios Aún En Medio De La Pandemia Podemos Sacrificar A Dios Aún En Medio De La Crisis Porque Él Es Nuestra Fortaleza Porque Dios Quiere Sacrificio De Un Corazón Quebrantado Bendito Su Nombre Y Dice Que No Lo Desprecia Quieres Que Dios Te Bendiga Como Nadie En La Vida Apréndete Esto Y ponlo En Práctica Porque Esto Marcará La Diferencia Entre Tu Vida Y Los Que No Conocen A Dios Se Puede Conocer La Biblia Mucho Y No Tener Un Corazón Quebrantado Se Puede Predicar Y No Tener Un Corazón Quebrantado Se Puede Cantar Y No Tener Un Corazón Quebrantado Y Esa Alabanza Y Esa Predicación No Mueve Ni Ni El Ni Siquiera Un Demonio Pero Cuando Hay Un Corazón Quebrantado En Tener Tener Mueve No Solo Un Demonio Legiones De Demonios Mueve El Mismo Infierno Mueve Bendito El Nombre Del Señor Termino Porque El Tiempo Se Nos Fue Que Precioso Verdad Filipenses 4 Verso 17 En Adelante Dice Así Gloria a Dios No Es Que Busque Dadivas Sino Que Busco Fruto Que Abunde En Vuestra Cuenta Oiga Bien Este Es Otro Sacrificio Y Este Tiene Que Ver Con Servirnos A Nosotros Mismos Vea Bien No Es Que Busque Dadivas Sino Que Busco Fruto Abundante En Vuestra Cuenta Pero De Que Cuenta Está Hablando Aquí De Tu Cuenta Con Dios Verso Que Sigue Que Dice Pero Todo Lo He Recibido Y Tengo Abundancia Estoy Lleno Habiendo Recibido De Epafrodito Lo Que Enviaste Es Que Dice Luego Olor Que Fragante Que Más Sacrificio Acepto Acepto Agradable A Dios De Que Está Hablando Ahí Está Hablando De Un Sacrificio Pero Que De Que Clase De Sacrificio ¿De qué Clase De Sacrificio Está Hablando Está Hablando De Lo Finan De Lo Material No Voy a Hablar Financiero Muy Directo De Lo Material Aunque Si Es Financiero Pero Está Hablando De Lo Material Y Está Diciendo El Apóstol Pablo Que Lo Que Ellos Le Enviaron Que Lo Que Envió La Iglesia A Pablo Que Fue Un Sacrificio Que De Olor Grato A Quien A Dios Por Eso Hermano Tenemos Que Tener Claro Que Si Somos Ministro De Cristo Porque El Sacerdote También Es Ministro Si Somos Ministro De Cristo Nuestro Sacrificio No Solamente Es Alabanza No Solamente Es Oración También Es Parte Del Servicio Entre Nosotros Mismos Como Hermanos En Cristo Jesús Bendito Su Nombre Para Siempre Ahora Si Me La Casa Somos Piedra Que Formamos La Casa Espiritual De Dios Y En Esa Casa Espiritual Los Sacerdotes O Los Ministros Deben De Sacrificar A Dios Y Quienes Son Esos Ministros Somos Nosotros Mismos Y Que Vamos A Sacrificar Corderos No Justicia Que Más Alabanza Que Más Que Más Obediencia Que Más Servicio Entre Nosotros Mismos Como Ministros De Cristo Que Somos Bendito Su Nombre Para Siempre Entonces Queremos Seguir Caminando Al Reino De Los Cielos Y Deseamos Que La Gloria De Dios Se Manifieste En Nuestra Vida Aprendamos A Ministrar A Dios Donde Quiera Que Estemos Y La Gloria De Dios Nos Bend Da A Nuestra Vida Y Entonces Seremos Bendecidos Y Te Aseguro Te Aseguro En El Nombre De Jesús Que Serás Bendecido Bendecida Cuando Pongamos Por Obra Lo Que Dice La Palabra De Dios